La Resurrección de Jesús Su más grande enemigo Será recordado como San Pablo Saulo, yo te considero un hombre instruido Dime, ¿cómo haces para creer en los ángeles? Creo con todo el corazón Estos fariseos Saulo, eres un hombre culto Tú naciste para ser jefe Sabías que Saulo es ciudadano romano Mi padre compró la ciudadanía, todo aquí Su padre santajeó a los generales romanos Para obtener la ciudadanía, porque ellos necesitaban De sus tiendas para el ejército Él pagó 500 dragmas El salario de dos años Pero no para el padre de Saulo No, el padre de Saulo era un hombre rico Como también lo es Saulo Entonces debería casarme con Saulo Pero tú no lo amas Yo no amo ninguno Tú me amas a mí Mira, si tuviera las cualidades que tú tienes Gobernaría la ciudad Pero me has dicho que ya lo gobierna No, yo solo soy un sacerdote La ciudad está gobernada por el comercio Y por quienes tienen la capacidad De pactar acuerdos beneficiosos como Saulo ¿Y cuáles serían esos acuerdos? ¿Estás bromeando? Saulo ha hecho el mejor negocio de toda la historia Escúchame bien Cada día de todos los años Se matan corderos en el templo ¿Para los sacrificios? Y en Pascua se matan veinte mil en un solo día ¿Ah, sí? Según tú, ¿qué hacen con la piel de todos esos corderos? ¡Fabrican tiendas! Ya sea para el ejército romano Para la guardia del templo O para el ejército de Herodes Lo llaman Saulo el fabricante de tiendas El Señor te ha elegido ¿Elegido? Saulo El Señor me dijo que te ha elegido como instrumento Para llevar su nombre a todos los pueblos ¿Puedes devolverme la vista? El Señor Jesús que se te apareció En el camino por el que venías Me ha enviado Para que recobres la vista Y seas colmado del Espíritu Santo Veo Veo Estoy viendo Veo Veo Hermanos Quiero presentarles a un querido amigo Que tiene algo que decirles Mi nombre es Saulo de Tarso El sumo sacerdote del templo de Jerusalén Me otorgó el poder De arrestar a todos los seguidores de Jesús Que están en Damasco Aquí están sus órdenes Pero eso sucedió antes de que Jesús se me apareciera En el camino de venida hacia aquí Antes de que entendiera Que Él es el Hijo de Dios Antes de que creyera Que Él Es el Mesías Antes de que supiera Que resucitó de la muerte Y ascendió al cielo Antes de que fuera bautizado Antes de que me convirtiera En su seguidor Ahora esto ya no me sirve Está quemando El pecador ¿Qué males son estos? Rubén Estás molestando a estos hombres que rezan Busco a un hombre Que ha cometido traición Contra su fe y su pueblo Y es tu alumno preferido Saulo Pero yo lo encontraré Y yo lo mataré Esto yo te lo juro Solo porque tiene la mente abierta Para indagar sobre las enseñanzas De otro rabino Saulo enseña mentiras No te basta esto Para entender Gamaliel Rubén ¿Estás seguro de que haces esto Solo por la fe en nuestro Dios? Yo cumplo la voluntad de Dios ¿Y Dios quiere la muerte de un hermano? Dios ha ordenado la muerte De muchos de nuestro pueblo Gamaliel Todos los que insultan su nombre ¿Y así estás convencido De que Dios quiere la muerte De los seguidores de Jesús? Saulo enseña a los judíos A preferir a Jesús Sobre la ley Y no existe una amenaza mayor Para todo nuestro pueblo Amén Amén ¡Gracias! Roma Porque está escrito Los verán aquellos a quienes no se les había anunciado Y aquellos que no habían escuchado hablar, comprenderán Por eso te celebraré entre las naciones paganas Y cantaré himnos de gozo a tu nombre ¡Gracias!